Señora Presidenta, para expresarle en nombre de los deportistas nacionales mi gratitud a Leila Chihuahán por este proyecto de ley, ¿podrían algunos decir que se están utilizando recursos del Estado para premiar a deportistas nacionales? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no premiar a los peruanos que ponen el nombre de nuestra patria en los niveles más altos de éxito, como se premian a los equipos futbolísticos que ganan un mundial, por ejemplo? Esto no es una cosa que estemos inventando nosotros, esta es una usanza de los países para con sus personalidades del deporte. Decirles que tener los Juegos Panamericanos en el Perú y obtener medallas son cosas que quedarán en la historia. Que uno nunca debe olvidar de dónde viene y por eso a título personal mis felicitaciones a Leila Chihuahán y que el Estado peruano con este gesto que vamos a dar hoy solamente le está diciendo a la juventud del Perú tu Estado se preocupa por ti. Encárgate tú de triunfar, de tener éxito en la vida. Tienes al Estado peruano detrás para avalar ese éxito, para felicitarte y si decides tener una vida dentro del camino de la rectitud y del éxito personal hay un país que te espera para darte un abrazo muy fuerte. Esa es mi opinión y nuestra bancada por supuesto que apoyará el proyecto. Gracias.